El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país. Durante la presente semana que comprende del 19 al 26 de julio del año en curso, el Ministerio de Salud ha atendido a 42 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Nicaragua había reportado de forma consecutiva cinco semanas de disminución de casos. Del 12 al 19 de julio habían atendido a 36 nicaragüenses con COVID-19 confirmados y en comparación con la semana actual hay un aumento de seis casos nuevos. De la misma forma, 24 personas, de las que estaban en seguimiento responsable, cumplieron con el periodo establecido, por lo que Nicaragua ya totaliza 14.520 personas recuperadas desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Desde que se reportó el primer caso en Nicaragua, se han identificado a unas 14.807 personas con COVID-19 y estas han estado en seguimiento responsable por COVID y con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tubérculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a fallecidos, esta es la segunda semana consecutiva que el Ministerio de Salud no reporta fallecidos atribuibles a la COVID-19, ya que desde finales desde el 2020, las autoridades han reportado de forma semanal un fallecido por COVID-19. Con respecto a las variantes, el informe sigue sin detallar sobre su circulación a nivel nacional, pero se conoce que en el país ya circula la variante Delta, Alfa, Beta, Gamma y Omicron. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.